Muy seguramente hayas visto en tus películas y videojuegos favoritos alguien disparando un arma de fuego con un silenciador o supresor de sonido acoplado logrando que sus disparos pasen inadvertidos entre la multitud o la distancia pero lamento decirte que estas características de camuflaje sonoro así como otras ventajas y desventajas que podemos observar en medios de entretenimiento a la hora de acoplar estos dispositivos son únicamente fruto de la ficción pero no se preocupen, para eso estamos aquí el día de hoy así que pónganse en descanso comandos porque vamos a ver a fondo como funciona un supresor de sonido en un arma de fuego, que características aporta a un arma y si vale la pena utilizarlo o no ah y por cierto, durante el transcurso de este video le voy a decir silenciador a la chingada porque nunca falta el niño de 12 años que juega demasiado Call of Duty e intenta corregirme en mis videos diciendo se dice supresor de sonido no silenciador porque suprime no silencia me vale madre, yo le voy a decir silenciador por mis huevos creo que es fácil de entender que en cada país o región se puede llamar diferente a la misma cosa ya saben, aguacate, palta, se entiende, prosigamos primeramente quiero desmentir la idea que utilizar estos dispositivos causa que un arma de fuego haga menos daño tenga menos alcance o menos precisión de alguna manera las armas de fuego no funcionan como en los videojuegos como si causaran una cantidad determinada de daño y al herir a alguien se bajara su barra de vida y de hecho quizá te sorprenda que en realidad un silenciador otorga únicamente características positivas y ninguna desventaja antes de hablar un poco de su historia debo mencionarles que es lo que genera el sonido característico de un disparo cuando se acciona un arma de fuego se detona la carga de pólvora en el interior del cartucho lo que expulsa a la ojiva por la boca del cañón y es esa violenta explosión dirigida la que causa el sonido que casi todos conocemos pero no solo eso, cuando la ojiva es expulsada y esta es de munición convencional siempre alcanzará la velocidad suficiente para romper la barrera del sonido la cual es de 343 metros sobre segundo cuando esta barrera se rompe en atmósfera se genera un chasquido que puede ser más o menos fuerte dependiendo del tamaño del objeto que traspase la barrera sónica y eso es lo que causa el sonido característico de un disparo ahora si hablemos un poco de su historia para ser hombres y mujeres de cultura este fue inventado por Hiram Percy Maxim en el año 1908 pero quien por alguna razón no guardó datos sobre su forma o diseño del dispositivo lo único que sabemos al respecto es que para poder ajustarlo era necesario realizar una rosca en el cañón del arma lo cual a veces la dañaba y no siempre se contaba con la herramienta para lograrlo pero dos años después surgió su competidor William Moreau quien diseñó un nuevo supresor para el fusil Springfield M-1903 y otro para la ametralladora Browning M-1917 y la clave de su éxito fue la facilidad y rapidez a la hora de acoplarlos debido a que una pieza se sujetaba a la boca del cañón y era esta la que contaba con una rosca necesaria para luego ajustar el silenciador y si este era retirado posteriormente se podía dejar la primera parte acoplada dejando cualquier arma lista para ser modificada rápidamente posteriormente con la llegada de las armas automáticas estos se modificaron para aprovechar los gases de la deflagración para mover piezas, pistones y turbinas dentro del dispositivo para ayudar aún más a frenar los gases del disparo y reducir el sonido de la explosión pero aún así fue el diseño de Hiram Percy el que sigue perdurando hasta nuestros tiempos fundamentalmente es un tubo cilíndrico con una tapa en cada extremo solo con el orificio de entrada del cañón y salida de la bala con su interior dividido en varias subrecámaras destinadas a contener el mayor tiempo posible los gases del disparo y bueno ya que hablamos de su historia centrémonos mejor en cómo funciona y en los distintos modelos que existen para cumplir su propósito porque si, existen varios tipos de silenciadores comencemos por el denominado de absorción térmica estos son los más sencillos y baratos de todos lo cual lo vuelve una excelente opción siempre y cuando en tu país sea legal pero les recuerdo que en mis videos nunca digo precios porque los mismos pueden cambiar y variar dependiendo de donde estés viendo este video su fácil adquisición se debe a una sencilla manufactura la cual consta de un cilindro metálico como de hecho vamos a ver en todos los modelos pero que en vez de contar con recámaras individuales para aislar los gases en su lugar de eso posee un cilindro acolchado a base de malla metálica caucho y fibras textiles al disparar los gases se filtran entre las fibras y la malla metálica lo que frena su velocidad de salida pero eso también causa que el supresor se vaya desgastando con cada disparo las fibras se rompen y el sonido poco a poco va aumentando hasta después de unas 60 rondas que queda completamente inutilizable este daño no es reparable y la única opción que te queda es comprar uno nuevo por lo que en realidad se podría decir que son accesorios desechables el siguiente que veremos es el silenciador de diafragma el cual también es bastante primitivo contando con varias separaciones en el interior del silenciador lo que detienen en seco los gases que rodean la ojiva para luego pasar por un pequeño hueco a la siguiente sección y así sucesivamente hasta ser expulsados sin embargo aunque este diseño es simple y también una opción muy económica se le debe dar mantenimiento compulsivamente ya que los residuos de pólvora se acumulan enormemente en las primeras recámaras y podrían causar un daño permanente a corto plazo además de que los pequeños huecos por donde pasa la bala están muy expuestos a la fricción con el viento lo que lentamente los va erosionando y desgastando hasta causar un daño permanente ya si quieres algo más duradero y profesional veamos el clásico supresor de recámaras múltiples este es el más utilizado a nivel mundial y como su nombre lo dice su interior contiene varias paredes y recámaras en ángulos inclinados para atrapar la mayor cantidad de gases posibles e irlos liberando de poco a poco después de la detonación del arma su diseño es tan eficaz que sigue siendo utilizado por cientos de fuerzas armadas y policiales en todo el mundo además de proporcionar una excelente disminución de sonido pero como todas las cosas buenas se le debe dar mantenimiento recurrentemente para mantener su efectividad ya que aunque sea difícil causarle un daño permanente por la falta de limpieza si provocará que su funcionamiento quede completamente anulado por la acumulación de residuos de pólvora podría decir que este es uno de mis favoritos porque es bonito, elegante, funcional y se limpia más o menos fácilmente pero este no es mi diseño favorito el que sigue si es mi favorito les presento a los supresores en espiral y como su nombre lo dice su interior no se compone por varias recámaras individuales sino por espirales o figuras no simétricas que someten a giros y turbulencias a los gases en el interior del dispositivo debido a su forma otorga una mayor disminución en la presión de los gases ya que en todos los vistos anteriormente estos se desplazan, entran en el mecanismo de frenado y luego salen pero en este caso su cantidad de giros causa que algunas corrientes den una o varias vueltas en el interior lo que al final de cuentas se convierte en un disparo muy silencioso aunado a todo esto, su mantenimiento es realmente sencillo ya que solo consta de una pieza interna de acero inoxidable o material similar el cual se extrae de una sola vez se le da limpieza y se vuelve a introducir dentro del cilindro metálico pero todas estas ventajas también lo convierten en una de las opciones más caras en el mercado superando casi siempre el precio de las mismas armas donde será utilizado pero ya pasando al siguiente no falta el que intente implementar tecnología más avanzada para superar a los demás y estos son los denominados de interior mecánico y que utilizan engranajes y pequeñas poleas para girar ventiladores o turbinas en el interior del cuerpo del supresor lo que dependiendo del calibre del arma puede ser más o menos efectivo ya que los mismos ventiladores pueden girar lo suficientemente rápido para que en vez de retener los gases los liberen lo que a fin de cuentas sigue siendo medianamente efectivo pero no efectivo al 100% como los dispositivos más sencillos y más bien son utilizados por fuerzas de élite con armas específicas a cargo y hechos a medida con determinados tipos de calibre y munición y de hecho ahora que hablamos de munición los silenciadores no serán muy útiles si no se utiliza munición subsónica que si bien tocamos el tema en mi vídeo sobre todos los tipos de munición especial con gusto lo repetiré y también te lo dejaré en la descripción del vídeo para que puedas verlo esta clase de cartuchos utilizan una configuración con un casquillo más pequeño al original y que contiene una menor cantidad de pólvora para que así al ser disparado la ojiva no alcance la velocidad del sonido y conseguir la mayor disminución sonora posible es más es más sólo escuchen esto y claro es obvio que nosotros percibimos el ruido de los disparos pero porque de eso trata ese vídeo pero en un entorno urbano rural despoblado o en un campo de batalla el ruido de la multitud vehículos animales viento y demás serán factores importantes que van a camuflar el disparo y volverlo casi completamente silencioso así que si recibes un disparo o más bien alguien está cerca de ti cuando tú recibas el disparo no vas a ver desde dónde están lloviendo los vergazos y no sólo eso me haré auto spam otra vez ya que tocamos este tema en mi vídeo sobre los frenos de boca compensadores reductores de fogonazo y silenciadores pero debo mencionarles que el uso de un supresor otorga únicamente ventajas al tirador reduciendo el retroceso del arma y la chispa del disparo entre otras cosas igual les dejaré esos dos vídeos en la descripción de este por si quieren verlos más a detalle y saber un poco más al respecto y bueno eso sería todo de mi parte por el vídeo de hoy espero que les haya parecido informativo y entretenido recuerden que si les quedó alguna duda pueden dejar en los comentarios donde la contestaré con gusto y comenta también cuál es tu tipo de supresor favorito porque tengo curiosidad si el vídeo te gustó me apoyarías un chingo dando like al mismo y si te gusta mi contenido suscríbete y activa la campanita es gratis y así youtube te avisará cuando suba nuevos vídeos un saludo especial a los comandantes y sargentos del escuadrón de segmento armado de este mes y claro también al teniente crack 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 creo que wey no puedo pronunciar tú no hombre car claftlos sí quienes me apoyan para poder traerles este contenido más fácilmente si tú también deseas unirte y dar si tú también deseas unirte da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción ahí sígueme mis redes sociales sobre todo en instagram donde estoy más activo yo soy sierra y me despido un saludo